¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a Date Cuenta Ecuador. Nuevos cambios. Entre ayer y hoy se dieron salidas, nuevas caras que van a entrar a las diferentes designaciones que el presidente está en estos momentos dejando vacante. Pero una polémica hay, como hay Montaño, en la cual indican que ella utilizó esta plataforma para bien su agenda personal. Tenemos todos los detalles a continuación. No te olvides de suscribirte al canal. Gracias por hacerlo. Dale like al video y déjame un comentario que es importante tu interacción en este resumen de noticias. Y vamos a ver cómo va el gobierno del encuentro. Tres meses y comienza a sacar gente. Paso fugaz. Gobernador del Guayas, Vicente Tallano, presentó su renuncia al cargo alegando razones personales. Y está aquí, 14 de septiembre. Empezamos con esto, ¿no? Bueno, le dice Guillermo Alberto Santiago Lazo Mendoza, presidente de la República, en su despacho. Aprovecho la oportunidad para saludarlo y por medio de la presente poner en su conocimiento que he resuelto por motivos estrictamente personales presentar mi renuncia al cargo del gobernador del Guayas. Entonces, ante todo esto, el presidente le dice perfecto, era lo que tenía en mis planes y nada más y nada menos que al expresidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, Pablo Aroce Mena, pagando favores por supuesto. Por ahí tenía un rum rum, ¿no? Por ahí siempre en el periodismo es importante tener sus fuentes. Ahora sí inicia a los 100 días. Ahora sí inicia el verdadero gobierno del encuentro. Pero vamos a reencontrarnos con qué? Con desempleo, con alza de combustibles, con subida de precios en la canasta básica. ¿Con qué más? Con falta de oportunidades para jóvenes, con reducción de presupuestos en las universidades, reducción de presupuestos en los hospitales, con privatizaciones tanto del IES, del Seguro Social, de todo lo que encuentre, refinerías, CNT, Banco del Pacífico, lo que encuentre lo va a privatizar, menos su esposo, ¿no? Todo privatizado. ¿Y todo para qué? Para empezar a darle, a darle aquellos premios, aquellas recompensas que los sectores o grupos empresariales en su momento apoyaron y siguen apoyando a Guillermo Lazo y en estos momentos pues le toca devolverles el favor. En este caso, uno de estos es Pablo Aroce Mena como gobernador del Guayas, quien lo va involucrando ahora en la parte política. Ahora, otra también que se va, y esta sí, con total responsabilidad, déjenme decirle, es Tangy Vera, la ministra de Agricultura, hoy a las seis de la tarde, se anunciará el nombre de su reemplazo y otros cambios en el gabinete de Guillermo Lazo. Entonces, estamos a pocos minutos de que se determine quién va a ser el nuevo o la nueva ministra o ministro de Agricultura debido a que el día de hoy, de paso, hay paro nacional, paro nacional. Bueno, aquí la tenemos a la doña que no pudo hacer nada en cien días, que no tuvo voluntad política, ni siquiera para insistirle y jalarle la faldita a Guillermo Lazo y dice, oye, presidente, están que nos hacen paro, están que quieren reunirnos y usted no dice nada. Bueno, no tuvo ni siquiera las botas bien puestas para poderle hacer un llamado a atención al presidente y sencillamente ahí tenemos, ¿no? Ella resulta que es la mala cuando realmente la responsabilidad total la tiene el presidente porque es él el que no quiere reunirse con los agricultores, porque bien puede hacerlo, es el presidente. Se reúnen, así sea, vía, no sé, vía Zoom por lo menos, a cortas distancias y tú puedes sacar 10 a 15 minutos para poder hablar con este grupo, con este sector, con estos dirigentes agrícolas. No le importa nada, claro, como usted, claro, es que la gente dice, no, es que yo como no solamente compro en el súper, yo solamente compro en el mega, yo solamente compro por allá, o sea, a mí no me interesa lo que el señor de la tienda o el vago este que está en la tierra sacándole el tomate, o sea, eso con tierra, eso a mí no me gusta, entonces, cree que la gente no le va a afectar, pero señoras y señores, hasta esos tomates, hasta esas papas, esos pimientos, esas cebollas, primero tienen que salir de la tierra para que luego sean industrializados, empaquetados y vendidos en los grandes supermercados o lo que sea, eso es lo que la gente no entiende, y parece que todas las cosas salen del cielo y caen como, bueno, hoy está lloviendo tomates, mira, uy, mira, ya salieron del cielo. Abra un poquito la mente, señoras y señores, no todo empieza y termina en una mentalidad realmente limitada, pensando que hoy tienes y mañana siempre vas a tener, lastimosamente no. Han golpeado a la clase media y esa clase media hoy, sin oportunidades y sin trabajo, vuelve a ser clase pobre, así que luchemos por nuestros respectivos derechos constitucionales que nos garantiza a nosotros una calidad de vida óptima. Sigamos. Tan Givera manda un comunicado y dice lo siguiente, querido presidente, durante varios años he tenido la oportunidad de caminar junto a usted en busca de un objetivo, tantos años y solamente que te den cuatro meses de trabajo, caray, mala paga. En busca de un objetivo que hoy con orgullo lo vemos cristalizado. Bajo su liderazgo hemos iniciado un proceso de cambio por un Ecuador de oportunidades. Estos meses al frente del Ministerio de Agricultura y Ganadería me han permitido llegar a la ruralidad y estar en permanente contacto con nuestros agricultores y ganaderos. Yo no sé, de ellos siempre destaco su loable labor, nada más que eso, porque están ahorita con hambre. Loable labor sí, pero con la refrigeradora vacía. La apertura del diálogo nos permitió llegar a consenso sobre aspectos de trascendental importancia como la transformación del sector agropecario, con gran certeza, puro de decir, que el futuro de nuestro Ecuador se siembra con la buena semilla de nuestros productores. Dios mío, que alguien me explique tamaño de comunicado sinvergüenza. Nuestro trabajo se enfocó siempre en articular políticas públicas que nos permitan lograr la reactivación, tecnificación, sostenibilidad y competitividad agropecuaria. Pero si solamente le dieron chance a las industrias, a los grandes industriales, a los grandes empresarios, solamente a ellos. ¿Cómo vas a competir? ¿Cómo el señor de la carreta, cómo el señor que lleva las sacas de arroz a vender, y no les pagan? ¿Cómo que es que va a competir? ¿Cómo va a competir? Dios mío. Para consolidar al sector como factor estratégico del crecimiento económico nacional, he cumplido con uno de mis grandes propósitos, servir al país, así sea cuatro mesesitos, y así no haya hecho nada. Desde esta importante cartera del Estado, ha llegado el momento de continuar aportando desde otros espacios. Por ello, presento mi renuncia al cargo de ministra de Agricultura y Ganadería. Mi gratitud lealtaba, bla, 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 bla. Otro que se va. Mejor me voy. Jorge Madera renuncia a la presidencia del Consejo Directivo del IES, a los tres meses de haber llegado, y se va denunciando presión y vendetta de las mafias que operan en el Seguro Social. A Bárbaro. Entonces, ha sido verdad. Toda aquella mafia inquistada que sigue con Moreno, sigue con Lazo, por supuesto, solamente cambiaron de presidente, la administración es la misma. Por otro lado, May Montaño también salió. El gobierno del encuentro le agradece profundamente a May Montaño por sus leales, pero no nos llame que nosotros le llamamos, así que muchas gracias. May Montaño hace el siguiente comunicado, y es importante esto de aquí, porque vamos en qué términos salen, ¿no? A ver, vamos a ver. El día de ayer, lunes 13 de septiembre del 2021, fui convocada a una sesión de gabinete de ministros por parte del presidente. Asumí que todas las cosas se encontraban en orden, mucho más, cuando el presidente abandonó la sesión sin señalarme ningún tema en particular sobre el cargo que he venido desempeñando. Luego de aquello, tuve una reunión con el secretario general de administración, Iván Correa, que en teoría iba a versar sobre uno de los programas que el Mies está ejecutando, denominado Ecuador sin hambre, pero es el tipo que hace el trabajo sucio. Un hermano no tiene por qué ensuciarse las manos. Grande fue mi sorpresa, cuando el secretario, Iván Correa, desvió el tema de la conversación para señalarme a grandes rasgos que ellos, supongo que, refiriéndose al gobierno, necesita rescatar el Mies para sí, como preámbulo para solicitarme la renuncia. Ya han notado que yo he mantenido un cierto personalismo sobre mi figura estando a la cabeza de esta cartera del Estado, incluso señalando que podría estar teniendo una agenda propia, lo que se comprobaría por una gigantografía. Sí, eso fue lo que me expresó. Dicha gigantografía no fue realizada con autorización ni conocimiento y estuvo enmarcada en el evento por los 100 días de labores en el ministerio. Al respecto, señaló lo siguiente. Cuando Guillermo Lazo me solicitó que me una a su campaña de segunda vuelta, yo le expresé que no podía hacerlo a título personal, pues tenía un movimiento llamado Cambio Ciudadano del 2018. Le pedí que asista a una reunión con los máximos dirigentes provinciales de al menos 15 provincias, a la cual él accedió y agradeció el respaldo y el trabajo que se haría para su campaña. Sin pedir absolutamente nada a cambio, sino con la idea de que Ecuador cambie el desastroso rumbo que había tenido los últimos 14 años. Por lo tanto, el entonces candidato a la presidencia estaba perfectamente al tanto, que era parte de un movimiento político y vuelve a reiterarlo, sin cuestiones personales. Sin embargo, luego de ganar las elecciones y que me propusiera estar al frente del MIES, ese movimiento se lo pude comprobar fácilmente en el CNE o en redes sociales, que no ha existido ni trámites ni reuniones sobre el tema. Ha estado absolutamente congelado por la ética que un cargo público exige. Tercero, durante mi gestión en el MIES, ni un solo centavo del erario público ni de mi bolsillo personal siquiera se ha destinado para ninguna actividad pública que no sea de temas estrictamente relacionados con el tema a los más vulnerables. Tengo una trayectoria impecable en mi vida, política y privada, que me la he ganado a pulso. El pueblo en cada rincón del país donde voy me la reconoce. Ha sido un trabajo limpio y honesto de años, lo que ha hecho que la gente en la calle me haga saber su cariño, su empatía, su identificación con mi historia de vida y mi trayectoria profesional. Así que, señoras y señores, aquí el único que brilla, ya lo hizo saber Guillermo Lazo, así que si te gusta, bien, y si no, también. Aquí el único que brilla es el excelentísimo Guillermo Lazo. El resto están solamente de sombra. Y que mi sombra, perdón, y que mi sombra, la de Guillermo Lazo, sea la más grande para que todo el mundo coman y se refugien ahí. Nadie más está autorizado para ser más que yo. Prácticamente el narcisismo y el egocentrismo se le subió la cabeza al excelentísimo presidente. Pues yo digo, ¿no? Cualquiera se cree mucho si el presidente hubiese logrado grandes cambios en el Ecuador en estos 100 días. Él dijo que iba a solucionar todos los problemas del país. Por otro lado, iba a decir que iba a crear nuevas fuentes de trabajo. Es más, nos viene amenazando en el Ecuador desde el 2016 aproximadamente que él iba a cumplir un millón de empleos y con este gobierno iban a ser dos millones de empleos. Pero ni siquiera uno va. Lo que sí tenemos es full despidos. Ahora, ¿cuál fue la manzana de la discordia? Esta cosita que está acá. Esta gigantografía fue el resultado del por el cual a Maymontaña la sacan. 100 días. Somos el rostro social de la política con la cara de Maymontaña y porque el señor presidente no apareció por ningún lado, bueno, ahí está la paga. Se me va a la casa. Y otra cosita más. Hay un video de Guillermo Lazo que justamente indica lo que estamos hablando. Creo que por acá lo tenemos. A ver si lo podemos encontrar por aquí. No sé, creo que estaba por acá. Bájame a ver. Aquí estaba. Advertidos estaban. Ojo. Así que no se les diga que no se les dijo. Escuche. Un espacio de unidad en ese caso. Quizás para ganar una elección, pero no para gobernar. Un espacio... Ah, el espacio de unidad. La unidad era para llegar a la... O sea, en la elección, en la campaña, pero no para gobernar. Se la explicó a todo el mundo. Oiga, Guillermo Lazo, si... Perdón, si Moreno era el traidor, Guillermo Lazo es el capo de los traidores. Literalmente. Literalmente. Maes Montaño se desafilió de Creo. En 2018 fundó su movimiento político desde el MIE, se comienza, se comenta, hizo su propio cuartel general de clientelismo. Bueno, aquí empieza a tirar todo el mundo estiércol con ventilador. Quizás la sustituya, quien, perdón, quizás quien la sustituya se empeñe en la política social del gobierno y no en promoverse políticamente. Hay de todo. Muy astuto, señor Guillermo Lazo, usa May Montaño como tema de inclusión en campañas y gobierno, después la saca por motivos que usted ya sabía. Hasta aquí la información, mis queridos amigos. Dale a compartir, suscríbete al canal, que te lo agradezco muchísimo y déjale un me gusta, un like para seguir haciendo este tipo de noticieros en las redes sociales. Nos vemos hasta un siguiente programa aquí en Date Cuenta Ecuador. ¡Suscríbete al canal!